Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. ¿En qué momento del día los agarro? Sí, sí, ya sé, de noche, eso seguro. Pero tranquilos. La puerta del tiempo. Acompañados, solos. Con la conducción de Alfredo Lepera. Todavía cenando. Sábados a las 23. Radio Palermo. 94.7 94.7 Producciones Independientes Hablemos de Logística El programa donde hablan los protagonistas, los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida. www.hablemosdelogistica.com Desde el 2007, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone. El momento de la semana para que hablemos de logística. Hola, buenos días. Soy Rodolfo Fiadone saludándolos en el programa número 562 de Hablemos de Logística. En este martes 30 de enero, acompañado de Fabio Contino. ¿Qué tal Rodolfo? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Acá estamos comenzando un nuevo programa de Hablemos de Logística. Hoy no tenemos gente en el piso, pero tenemos varias entrevistas programadas. Así que vamos a ir avanzando. Nuestro email, como siempre lo mencionamos al iniciar el programa, es contacto arroba hablemosdelogistica.com El teléfono aquí en Radio Palermo es 48991623 Y nuestra página en internet es www.hablemosdelogistica.com Webpicking.com Desde 1999, el lugar en internet con las noticias, artículos y entrevistas del sector logístico de América y España. Webpicking.com Portal con novedades día a día. Histórico en línea de noticias y contenidos. Agenda de seminarios, cursos y congresos. Newsletter semanal. Webpicking.com Garantía de la mejor información logística. Guía Vidal de Transportes y Logística Desde 1960, la mejor herramienta para los que deciden sobre transporte y logística en la Argentina. Guía Vidal, versión tradicional en papel y también online en internet. Información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en más de 20 índices. Índice de todas las localidades de la Argentina con los transportes que las atienden. Guía Vidal, la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística. Consulte www.guiavidal.com.ar Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain El día del año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta, por la gente, por el futuro. Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain Cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbón Cómo disminuir los gases de efecto invernadero ¿Es posible que el transporte, el almacenamiento y la logística colaboren para tener un mundo mejor? Entérese en el Foro de Sustentabilidad y la Supply Chain Consulte www.forologistica.com Bueno, vamos comenzando este programa 562. Como decíamos, con algunas novedades, Fabio. Contame. Una, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Plaza Logística Anuncia un nuevo proyecto de inversión Como parte de su estrategia de crecimiento para el periodo 2017-2019 Plaza Logística lanzó Plaza Logística Ciudad Un nuevo emprendimiento ubicado en Villa Soldati Aquí en la Ciudad de Buenos Aires Este predio se suma a los cinco parques que ya Plaza Logística desarrolla en Pacheco Tigre, Tortugas, Pilar y Esteban Echeverría Mediante la oferta de servicios centralizados Y multiclientes para el aporte de eficiencia y calidad de operaciones logísticas e industriales Este nuevo emprendimiento de Plaza Ocupa 7.5 hectáreas Con capacidad para desarrollar 42.000 metros cuadrados De superficie cubierta de depósitos logísticos Adicionalmente el parque tendrá 3.000 metros cuadrados de superficie de oficinas 2.000 metros cuadrados de servicio de infraestructura común Y 25.000 metros cuadrados de playas de hormigón Y está Lindero al centro de transferencia de cargas de la Ciudad de Buenos Aires Así que bueno, felicitaciones para Plaza por este nuevo emprendimiento Bueno, muy bien Bueno, tenemos una comunicación internacional Como ya comentamos en agenda Este año nuevamente del 26 al 28 Va a estar la Expo Carga Y Cargo Week América en México Así que tenemos al amigo Elías Gamboa Director de Read Exhibition Que bueno, nos va a contar un poco Hola Elías, ¿cómo te va? Fabio Contino te saluda Hola Fabio, ¿cómo estás? Bien saludarte amigo ¿Qué tal? Un saludo a todo tu auditorio Bueno, muy bien, muchas gracias ¿Cómo va toda esa organización? ¿En qué edición estamos ya? Bueno, pues estamos ya a casi nada del evento Pues comercialmente estamos ya a un 90% de la comercialización del episodio de exposición Y el mes del evento, como tú lo comentaste Es junio del 26 al 28 de junio Y ahí lo que habíamos comentado desde el año pasado La buena noticia de que este año Alacat se va a llevar a cabo dentro de la Expo Dentro incluso del mismo piso de exposición Y con actividades muy independientes a la Expo Pero ligado al mismo y al Congreso Lo empezamos desde el día 25 que viene Con una junta de consejo de Alacat Un cóctel de bienvenida que vamos a tener Aquí en la Ciudad de México En el Hotel Martín Reforma En la avenida principal de la ciudad Y el evento se va a llevar a cabo 25, 26 y 27 Interactuando ahí con las actividades de Expo Carga El día 28 Ya integrándose a las actividades de piso de exposición, Fabio Claro, muy bien Bueno, yo acá estaba mirando un poco los números El año pasado tuvieron más de 17.000 visitas Y 300 marcas participantes La verdad que es un hito, ¿o no? Sí, pues tú has tenido ahí la oportunidad De estar por acá en el evento varias veces Me parece, si bien recuerdas Desde que prácticamente empezamos el evento En el año 2010 La verdad es que el evento tuvo muy, muy buena aceptación Por el enfoque que el evento tiene, ¿no? Nosotros consideramos que aunque la logística Lo es un todo y tiene procesos muy, muy, muy específicos Pues el tema de comercio exterior y transporte de carga en sí Es un tema aparte, ¿no? Es un tema que merece la especialidad ahí de una Expo Como esta La verdad es que Expo Carga se enfoca totalmente Al tema de comercio exterior Al tema de desarrollo comercial entre países Y obviamente a la proveeduría de transporte Y eso me parece que le ha dado un crecimiento muy fuerte Y estos últimos años Después de la compra de Red Exhibition del evento Nosotros, como tú viste el año pasado Integramos una nueva sección Que es Intralogistics Claro Resuelve las problemáticas de logística interna Que tiene una empresa Que si bien el comercio exterior es todo el mundo Y tiene sus necesidades muy específicas Pues Intralogistics se enfoca específicamente En el tema de producción de empresas Es decir, la logística que necesitan Las empresas desde su abastecimiento Hasta la entrega de un producto Sin ver el transporte o el comercio exterior Que es la parte complementaria Que es Expo Carga Entonces, pues ya ese panorama Muy segmentado, muy separado Porque tú lo viste el año pasado Exacto, sí De Intralogistics que está independiente Con un programa educativo independiente Con un registro de visitantes independientes Complementa muy bien la parte de Expo Carga Pero sin mezclar estos dos mundos Que merecen su atención especializada Y que sabemos que un gerente de almacén Un gerente de producción Un gerente de distribución Tiene mucho más interés en la parte de Intralogistics Y un gerente de comercio exterior De tráfico, logística, transporte Pues se enfoca más en la parte de Carga Entonces, pues ya estos dos eventos Complementan muy bien la Expo Y como tú lo comentaste El año pasado tuvimos más de 350 expositores Más de 17 mil visitantes Durante los tres días del evento Pero me parece que vale mucho destacar La calidad de los visitantes Que estamos atrayendo al evento A través de alianzas con asociaciones Tenemos un programa de Hosted Buyers Que es tomar a los compradores más importantes A nivel nacional y a nivel internacional Y calificarlos de acuerdo a las necesidades Que los expositores tienen Para atraerlos al evento Inventiéndolos en sus viáticos En el hospedaje, en los traslados Pues para asegurar que estos compradores De alto nivel Logran hacer citas de negocios Durante el evento Que se llevan a cabo en el piso de exposición En los stands de los expositores Entonces me parece que eso Independientemente del volumen Que a veces ya quieren un segundo término El evento tiene un muy buen volumen Pero vale mucho la pena destacar La calidad de estos participantes Y este año Pues sumado a las actividades Que van a llevar Te puedo comentar Que a la CAD es una de ellas Y congreso a la CAD Con más de 500 participantes A nivel internacional Agentes de carga Operadores logísticos Que se vienen a encontrar Con operadores logísticos mexicanos Pero también Con operadores logísticos internacionales Tenemos una alianza muy fuerte Pirmada con TIACA Con CIATA Para que Free Forwarders De Europa De Asia De Norteamérica Pues también vengan a hacer negocios Con los solo forwarders mexicanos Y dentro de las actividades Fabio Que pudo ser parte de ellas Este año Como amigo de la EXPO Que ya hemos colaborado Durante varios años Pues también se lleva a cabo La celebración De los 100 años De la figura De la gente aduanal En México Encabeza Karen La confederación De asociaciones De agentes aduanales De la República Mexicana Entonces Pues me parece Que es un año Muy muy especial En el tema De operadores logísticos Que se va a llevar a cabo Que va a tener Un enfoque Muy 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 fuerte Durante esos 3 días Durante la EXPO CARBA ¿No? Claro Bueno Interesante Así que tenemos Casi toda la cadena logística Cubierta Porque tenemos La Intralogistics Tenemos Todo el tema De comercio exterior Y marítimo fluvial Van a estar Todos los forwarders Y además Como siempre Hay un montón De foros especializados Y segmentados Como para que la gente Pueda buscar El que le interesa ¿No es cierto? Sí, claro Ahí en EXPO CARBA Pues nosotros segmentamos La oferta educativa Y la oferta De los expositores De acuerdo a las verticales Que nosotros vemos En México Y en Latinoamérica Están floreciendo bastante En términos de industria Tenemos un foro Automotriz Tenemos un foro De maquina y manufactura Un foro De perecederos Y cadena De frío Y después Hay foros Especializados Por regiones ¿No? Tenemos un foro Europa Un foro Asia Que toma Especial Importancia Este año Ya que Singapur Va a ser el país Indicado del evento Es una Una potencia En Asia En términos logísticos En términos financieros En términos económicos Este año Que Singapur Va a estar tomando Ese liderazgo Que China El año El año pasado Tuvo En el evento Y tenemos otro tipo De foros Que son especializados Por tipos De transportes También ¿No? Y en la parte De interlogística La verdad Que nos enfocamos Mucho En las áreas Que necesitan Esta capacitación Que son Tenemos un foro Especializado En temas De distribución Un foro Con énfasis En temas De maquilla Y manufactura Y otro foro Especializado En temas De abastecimiento Entonces Me parece Que la oferta Educativa Que se tiene En el evento Aparte De ser muy Basta Está muy Muy enfocada A las necesidades Que tiene El mercado Este año ¿No? Y pues la verdad También me interesaría Hacer bastante Incapié Invitación Ya que tu programa Tiene un alcance Latinoamericano Muy muy fuerte Ustedes tienen un peso No solo en Argentina Sino en toda Latinoamérica Muy fuerte O sea Invitar a los operadores Logísticos Que sabemos Tienen un interés De seguirse capacitando De seguir haciendo Networking Con otros operadores Logísticos Con otros Fade Forwarders De Latinoamérica Pues a participar En el evento Como yo te comentaba Tenemos la oferta De Alacat Como congreso Pero algo muy interesante También estamos trabajando Con un paisano tuyo Allí en Argentina Con Juan Cruz Director de America's Alliance Ajá Sí Llevando a cabo Una ronda De citas De negocios Durante el evento Que son encuentros Comerciales De este club De Fade Forwarders Y este Con la finalidad De que Un argentino Se encuentre Con un mexicano Intercambien Datos Y tengan Una alianza Estratégica En temas De representación Comercial Lo mismo La mayoría De los De los Fade Forwarders Que asisten A nivel Internacional Pues la idea Es crear Esas conexiones Comerciales Que permitan El desarrollo De nuevas Alianzas Comerciales Y pues obviamente Más productividad Para los Los países Representados Ahí Pero pues hicimos Hacemos una Atenta Invitación Ahí A todos Los operadores Logísticos A los Fade Forwarders Que realmente Como tú comentabas Tienen una oferta Muy concreta Este año En términos Educativos En términos Comerciales En términos De networking Pues me parece Que el tomarse Un avión A la Ciudad De México Durante esos días Invertir el tiempo Necesario Pues va a tener Un buen retorno De inversión Para los Participantes Bueno Perfecto Buen dato Lo vamos a invitar A Juan Cruz A que nos cuente Cómo va a ser eso Lo vamos a llamar Para que participe En el programa Bueno Elías Seguiremos Informando De acá A junio Este Cómo va Cómo va yendo La organización Y bueno Y las novedades ¿Te parece? Me parece súper bien Fabio Como siempre Te agradezco Bastante El espacio Que nos permites Ahí Como siempre Igual Te esperamos En México Acá con los lados Abiertos Y encantados De seguir Participando Y desarrollando Alianzas Con ustedes No bueno Agradecidos Somos nosotros Y un placer Charlar contigo Elías Saludos A toda la gente De México Gracias a todos Saludos Un abrazo Bueno Era Elías Gambo Director de Read Exhibition Que nos contaba Sobre la Cargo X América Que se va a desarrollar Del 26 al 28 de junio En el Centro Banamex México Grupo Bautec 25 años Construyendo proyectos 25 años Creando realidades Más de 2 millones De metros cuadrados Construidos En obras industriales De distribución Retail Especiales Portuarias Más de 500 obras Construidas Con compromiso Asegurando competitividad Excelencia E innovación Grupo Bautec CMP Estructuras Los Libertadores Parque Ecoindustrial GDM Grupo Bautec www.grupobautec.com.ar Seguimos en Hablemos de Logística Programa 562 Y bueno Tenemos ahora Para conversar A Karina Castiglioni Coordinadora General De la Fundación Andriani Ya que Está abierta La convocatoria A la Red Logística Social De la Fundación ¿Cómo estás Karina? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Rodolfo Y Fabio Y a toda la audiencia Sí Como comentabas Tenemos abierta La convocatoria Para la Red Logística Social 2018 Claro Bueno Bienvenida Como siempre Y contanos ¿Qué es la Red Logística Social? Bueno Muchas gracias Desde Fundación Andriani Todos los años Lanzamos una convocatoria A distintas organizaciones Sociales Que trabajan En temas De educación rural Y que necesitan Hacer llegar Información O diferentes elementos O donaciones A las escuelas rurales Y de frontera De nuestro país Entonces bueno Las convocamos Para que nos hagan llegar Sus propuestas Sus necesidades Evaluamos Estas propuestas Y necesidades Y las acompañamos Durante todo el año Con este programa Que se llama Red Logística Social Y para que puedan Trasladar Todos estos elementos Y estas donaciones Sabemos que Los recursos de logística Son fundamentales Tanto para las organizaciones Como para las escuelas Que nuestro país Es súper extenso Y entonces Creemos que este Es un recurso vital Y que ayuda mucho A las organizaciones Ahora La ayuda de la red logística Consiste en el aporte De digamos Unidades de transporte O servicios de transporte Exactamente O alguna otra ayuda Digamos Como asesoramiento O como manejar Esas redes Bueno No Digamos Es obviamente Espacio En nuestras bodegas Pero si hay Digamos Instructivos Y capacitamos A las organizaciones Para que puedan Digamos Organizar estas donaciones Lo más eficientemente posible Que siguen En buenas condiciones En esto Digamos Siempre cuenta Con el apoyo De Fundación Andreani Y obviamente El respaldo De toda nuestra Nuestra operación Y este año A esta actividad La red logística social Vamos a estar sumando Al padrinajo A una escuela Probablemente en la provincia De Chaco Y nos vamos a estar ayudando Con todas estas organizaciones Que hace años Trabajan en educación rural Y conocen nuestro país Y bueno Digamos Se hace como Una red de organizaciones Porque bueno Circulamos información Entre esas Y tratamos de que Obviamente Que esto fortalezca A la educación rural De nuestro país Y que Que requisitos Debería cumplir O que es lo que ustedes Piden a una Organización De este estilo Para formar parte De la red logística social O para ser admitida Dentro de la red logística social Bueno Las organizaciones Tienen que estar inscritas Tener personería jurídica Y principalmente Trabajar En temas De educación Digamos Este es Un foco principal Después nosotros Llegamos a lo que es Las provincias Del río Colorado Para arriba Y bueno Acercarnos Sus proyectos Contarnos Cuáles son Cuáles son las necesidades A cuantos beneficiarios Llega cada uno De sus programas Cuál es el alcance De los programas Y cómo los podemos ayudar Pero bueno Básicamente Tienen que tener Personería jurídica Eso es algo Importante para nosotros Claro Bueno Eso es básico Para demostrar Que es una entidad Correcta ¿No es cierto? Ahora Hoy están atendiendo Si yo no me equivoco Alrededor de 10 o 12 Organizaciones ¿No es cierto? Sí Todos los años Tenemos la verdad Que vínculos históricos Con las organizaciones Comienzan a trabajar Con nosotros Y la verdad Que la relación Siempre tenemos La suerte De que funciona muy bien Y bueno Las organizaciones Siguen trabajando En estas temáticas Entonces las acompañamos A lo largo de muchos años Y todos los años Incorporamos Algunas instituciones Nuevas A lo largo de estos años Hemos trabajado Aproximadamente Con 20 organizaciones Sociales Pero bueno Son vínculos De larga data Y la incorporación De nuevas instituciones Lo tratamos de hacer Durante todos los años Pero bueno La verdad es que Trabajamos con Fundación Leer Con Cimientos Con Cruzada Argentina Con APAER No los quiero aburrir Con el nombre de todas Y tampoco quiero dejarlas afuera Pero bueno Con instituciones Súper serias Y con mucha trayectoria Claro Y decime Karina ¿Cuál es Digamos Lo que requieren Las organizaciones Principalmente? Por supuesto Bodega ¿No? Pero ¿Qué tipo de productos Son más bien Del orden de alimentos Indumentaria Todo? Sí La verdad es que Un poco de todo Pero bueno Útiles escolares El traslado de libros Muchas Trasladan documentación Para los docentes Que es como Muy importante Algunas Contemplan Becas Para alumnos Entonces la documentación Para respaldar Esas becas Es fundamental Bueno Fundación Leer Nosotros Trasladamos Los rincones De lectura De la maratón De la lectura Todos los años Y así después Sí Zapatillas Útiles Ropa La verdad que Las necesidades En las escuelas Rurales Y de frontera Son muy altas Entonces La verdad que Tratamos de acercar Todo lo que Podemos Y que las organizaciones Nos indican Que son vitales Para el desarrollo De la educación En estos lugares Claro Bien Bueno Realmente Es algo Importante Para estas organizaciones Y para La gente A la que atienden ¿Tenés estimado Cuánta gente Está Digamos Involucrada En estas redes No organizaciones Sino cuánta gente Se abarca Ya Llevamos un registro De todos los años Más o menos Hasta el 2016 Nos faltan Algunos últimos Indicadores Del programa Del último año Que lo estamos haciendo Pero hemos llegado Más o menos A 150 mil chicos Con la red logística social Así que bueno Es importante Se han trasladado Muchos kilos De mercadería Que bueno Que impacta En la vida De esta gente Claro Claro Bueno Y esto Es una convocatoria Que cierra ahora Ya próximamente El 14 de febrero Para anotarse Así que Les pedimos A todas las organizaciones Que estén atentas Que estamos a disposición Para Nos pueden mandar Mails Con consultas También Comunicarse A nuestro teléfono Y bueno El 14 de febrero Cierra esta convocatoria Y después estaremos Realizando La evaluación De las propuestas Y bueno Seleccionando Aquellas organizaciones A las cuales Con las cuales Vamos a trabajar En este 2018 Claro Bien Bueno Y a donde debe dirigirse La gente De la página web De la fundación De la página web Si www.fundacionandreani.org.ar Convocatoria 2018 Ahí pueden bajar Las bases y condiciones El formulario Y hacernos llegar Estos formularios A un gmail Que es fundacionandreani Arroba gmail.com Con la referencia Que sea convocatoria A la red logística Claro Claro Bueno Bien Bien Aprovecho Para preguntarte Karina ¿Qué perspectivas Tiene la fundación En general Para este año 2018 ¿Qué tienen planificado? ¿Qué tareas realizar? Bueno Tenemos Bueno Desafíos importantes Como todos los años Estaremos realizando Nuestra diplomatura En logística Junto a la Universidad Tecnológica Nacional O sea Como ustedes saben Llegamos 15 ediciones Así que en marzo Estará comenzando Nuestra decimosexta edición Tenemos seguramente Para la segunda mitad Del año Nuestro curso superior Que tuvimos la oportunidad De realizar Una primera edición En el 2017 Probablemente Una edición Renovada Del premio Fundación Andreani Una edición Experimental Que estamos trabajando El programa El programa de educación Vial Continúa Comenzamos en 2016 Con este programa Y la verdad Es que hemos tenido Una muy buena recepción De la comunidad Y de las escuelas En general Así que vamos a estar Trabajando fuertemente En este programa Llegando a escuelas Del municipio de Tigre Y de la ciudad De Buenos Aires Y también continuaremos En el interior del país Probablemente en Córdoba Y en Mendoza Así que bueno Estamos esperando Que comiencen las clases Para poder tener El cronograma De visitas Armado Pero bueno Con importantes desafíos Y con estas temáticas Que para nosotros Son muy importantes Seguir trabajando O sea Que se viene un año Con mucha actividad Exactamente Exactamente Por suerte sí Así que estamos Muy contentos Y bueno Seguimos con el compromiso Con la comunidad Y con lo que son Nuestros ejes de trabajo Que es la educación La solidaridad Y la cultura Bueno Para cerrar la nota Vamos a repetir entonces Que está abierta La convocatoria De este año A las organizaciones sociales Que lo necesiten O que lo crean Que pueden ayudarse De la red logística social De la Fundación Andriani www.fundacionandriani.org Y esto vence el 14 ¿Verdad? Exactamente Bueno Karina Muchas gracias Por todas estas novedades De la Fundación Y ya estaremos hablando Más adelante Bueno Muchísimas gracias A ustedes Muchas gracias Chao Chao Hablábamos con Karina Castiglioni Coordinadora General De la Fundación Andriani Sobre la convocatoria 2018 A la red logística social De la Fundación Radio Palermo En lugares frescos En lugares frescos y ventilados Con ropa clara y liviana Toma al menos 2 litros De agua por día Y elegí comer frutas y verduras Todo lo que te hidrata Te ayuda a combatir el calor Y prestar atención A niños y adultos mayores Que son los más vulnerables Frente a un golpe de calor Recordales tomar agua Con frecuencia En verano Cuidémonos de las altas temperaturas Encontrá más información En salud.gov.ar O llamando al 0800-222-1002 Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Hora Cero La información periodística Desde una mirada joven Hora Cero Noticias Opinión y entrevistas Puestas al servicio del oyente Para comprender mejor la información Hora Cero Con Pablo Fernández Blanco Y su equipo Lo mejor de la gráfica En formato radial Todos los jueves De 13 a 14 Los favores recibidos Quiero haberte los pagado Y si hay una deuda chica Sin querer Se me ha olvidado En la cuenta del otario Que tenés Y se la cargás Reporte Economía Un programa para que no tires A la marchanta Los morlacos del otario Reporte Economía Sábados De 10 a 11 Conduce Ariel Cohen Desde Buenos Aires Y hacia todo el mundo RPLM 94 7 RPLM Radio Palermo Producciones Independientes Capacitación Profesionalización Entrenamiento Aprendizaje Las propuestas de hoy En Hablemos de Logística Mivac Consulting Mivac Consulting Supply Chain Excellence Más de 20 años De implementaciones En la Argentina Un equipo De consultores Expertos Y respaldo internacional Son la garantía Son la garantía del éxito De nuestras soluciones Mivac Consulting Auspicia el espacio Arlog En el aire El grupo logístico Andriani Pensando y anticipándose Las necesidades logísticas Del futuro Auspicia Arlog en el aire Arlog en el aire La Asociación Argentina De Logística Empresaria El lugar de encuentro Estudio Y profesionalización De la logística Presenta este microprograma Que se emite Dentro de Hablemos de Logística Y que también puede Escucharse en la página web De la asociación www.arlog.org Arlog en el aire Hoy vamos a comentar El curso de Coaching Liderazgo Y Rol del Supervisor Que está próximo a iniciarse Esto es el día 6 de febrero Este curso ocupa Los días 6 y 7 de febrero En el horario 17.30 a 21.30 Con una carga horaria total De 8 horas El propósito del curso Coaching, Liderazgo Y Rol del Supervisor Es abordar la temática Del coaching y el liderazgo Mediante casos habituales Del área de supervisión logística El curso se focaliza En identificar los estilos De liderazgo Y la incorporación De herramientas Del coaching Aplicada a la tarea logística Conforme a las distintas áreas Donde se desarrollan Los participantes Recogiendo casos propuestos Durante la capacitación Y acompañando Las posibles soluciones El curso se fundamenta En que el supervisor Debe comprometerse E involucrarse En el desarrollo Y resultados De sus colaboradores Y propiciar El trabajo en equipo Así la comunicación Se convierte en un factor Fundamental Para el desarrollo Y mantenimiento De actitudes O conductas productivas Eficientes Y seguras De los colaboradores La idea de este curso Es ampliar conceptos Técnicas Conocimientos Y habilidades Con relación A las exigencias Que presenta El proceso De conducción Control Y administración De los colaboradores El curso Está dirigido A supervisores Y o jefes Personal de programación Coordinación Control de operaciones Logísticas Reitero entonces El curso Coaching Liderazgo Y rol del supervisor Se va a realizar Los días 6 y 7 de febrero En el horario De 17.30 A 21.30 Para más información Pueden entrar En la página De Arlog www.arlog.org Si le interesan Las actividades De Arlog Asociación Argentina De Logística Empresaria Visite www.arlog.org O llame Al 5199 2178 Buenos Aires El espacio Arlog En el aire Fue auspiciado Por el grupo Logístico Andreani Pensando Y anticipándose A las necesidades Logísticas Del futuro Viva Consulting Supply Chain Excellence Más de 20 años De implementaciones En la Argentina Un equipo De consultores Expertos Y respaldo Internacional Son la garantía Del éxito De nuestras soluciones Viva Consulting Aficia El espacio Arlog En el aire Capacitación Profesionalización Entrenamiento Aprendizaje Las propuestas De hoy En Hablemos De Logística Muy bien Seguimos en Hablemos De Logística Tengo Novedades De acá De Buenos Aires Chofer De Sarcán Fue distinguido Por la Iru Juan Carabajal Chofer De Sarcán Logística Fue distinguido Con el diploma De honor De la Iru International Road Transport Union 2017 El 14 de diciembre El auditorio De la Federación Argentina De Entidades Empresarias De Estado Transporte De Cargas La FADEAC Esta distinción Es otorgada En Argentina A través de FADEAC Aquellos choferes Seleccionados Que hayan cumplido Las condiciones Enunciadas En el reglamento Diploma De honor Iru Entre las cuales Se destacan Contar con al menos 20 años de profesión Haber estado Al servicio De la misma empresa Durante los últimos Cinco años Haber conducido Un mínimo De un millón De kilómetros Como conductor Profesional No haber causado Por su propia culpa Un accidente De tránsito grave Con daños corporales En los últimos 20 años No haber violado Seriamente Reglamentaciones Viales O administrativas Durante los Últimos Cinco años Así que Felicitamos A la empresa Sercam Y a su chofer Juan Carabajal Distinguido Por la Iru Muy bien Yo en otro En otro orden De cosas Tengo para comentar Que Costa Rica Lanzó Una ley De promoción Del transporte Eléctrico Así que Este país Cuenta ya Con una ley De incentivos Y promoción Del transporte Eléctrico Que permite Regular y fortalecer Las políticas Públicas Para incentivar Su uso Dentro del sector Público Y en la ciudadanía En general Con la firma De esta legislación Costa Rica Logra vincular El desarrollo Eléctrico Los recursos Naturales Y el transporte Como parte De una estrategia De sostenibilidad Energética Con un bajo Nivel de emisiones A largo plazo La ley Establece Incentivos De carácter Económico Facilidades De uso De la circulación Y acceso Al crédito Entre otros Aspectos Para promover El uso Del transporte Eléctrico Costa Rica Según la Agencia Internacional De la Energía Contiene 72 veces Menos Emisiones De gases De efecto Invernadero Que el promedio Mundial Debido al Alto componente Hidroeléctrico Ponente Cada Litro De combustible Fósil Importado Que se sustituya Por un kilovatio Proveniente De energía Renovable Y nacional Beneficia Al ambiente A la salud Pública Y a la economía Del país Bueno Será un Un país Que marque Rumbo Entre los países Latinoamericanos Respecto Del tema De los Vehículos Eléctricos Expo Carga Sede oficial Para el Congreso Internacional Alacat 2018 Alacat es el congreso Más importante Para agentes De carga De América Latina Donde la comunidad Del comercio exterior Se reúne Con el objetivo De incrementar La eficiencia Y productividad Del sector Usted podrá encontrar Piso de exposición Conferencias magistrales Citas de negocio Networking Y mucho más Lo esperamos Del 26 al 28 de junio En Centro City Banamex Lanzamientos Capacitación Conferencias Exposiciones Lo que está por venir Lo que necesitas saber Para los próximos días Agenda En Arlemos De Logística Muy bien Seguimos hablando De México Porque les comento Que está abierta En inscripción Al galardón TAMEME 2018 El Premio Nacional De Logística Galardón TAMEME Reconoce los proyectos Que demuestran Soluciones creativas E innovadoras Y las mejores prácticas Para hacer más eficiente La cadena de suministro Y logística De México Es entregado Por Soy Logístico Asociación con apoyo De la Secretaría de Economía De la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Desde hace 15 años Los objetivos Del certamen Son Promover En las empresas Industriales Comerciales Y de servicios Así como Los ejecutivos Logísticos De dichas empresas La optimización De sus procesos Mediante mejores prácticas En logística Incrementando así Su competitividad Alentar La difusión Y la enseñanza Especializada De los temas logísticos En las instituciones Educativas De nuestro país Incentivar Mayor valor agregado En los servicios Logísticos Que prestan Los proveedores Al sector Está dirigido A empresas Académicos Ejecutivos De empresas Usuarias Y proveedores De servicios Logísticos Que se vayan Desarrollando En México Por 3 años O más Y que cumplan Con determinados requisitos Las categorías Las categorías En las que pueden participar Son Académico Ejecutivo De empresa Usuaria Empresa pequeña Mediana Y grande Y proveedor De servicios Logísticos La convocatoria Para participar En el premio nacional De logística Galardón También de 2018 Cierra Cierra el 3 de agosto Bueno Seguimos con los países Del continente Sudamericano O latinoamericano Tenemos Una Interesante Información De Chile Que se anuncia Una inversión Una mega inversión Portuaria En la región De Valparaíso La presidenta De Chile Michelle Bachelet Informó Una inversión En la región De Valparaíso De cerca De 3.380 Millones De dólares Para aumentar La capacidad Portuaria De la macro Zona central Del país Las obras Del puerto De gran escala Iniciaron su operación En el año 2030 En el puerto De San Antonio Esto representa Un nuevo eslabón En el desarrollo De una red logística De gran escala Que es el plan De Chile Para sus puertos En la macro Zona central Que contempla Las regiones 4 a la 7 Un elemento clave Es la infraestructura Necesaria Para atender La carga De importación Y exportación El proyecto Implica Cuando esté terminado Una capacidad Final de 6 millones De teus Al año Asegurando La tensión De la demanda Hasta mediados De siglo El diseño Considera Dos muelles De 730 metros De largo Y áreas De respaldo De 170 hectáreas Bueno Ya veremos Cuando esté terminado Como queda Este pequeño Proyecto chileno Grupo Bautec www.grupobautec www.grupobautec.com.ar www.grupobautec.com.ar Muy bien Ya que estamos Hablando de puertos Tenemos en línea A Gonzalo Mórtola Interventor De la Administración General de Puerto Puerto Buenos Aires ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? Muy bien ¿Cómo estás? Rodolfo Fiadon Te saluda Bueno Gonzalo Te estamos llamando Por una noticia De hace unos poquitos días Este Que parece mentira Que tengamos que dar Estas noticias En la Argentina Pero finalmente Sedan ¿No? Que es el Este convoy De contenedores De la empresa Toyota Sí Es una gran noticia La verdad Claro Y como bien decís Es una lástima Que después de tanto tiempo Recibe uno ahora Pueda darla ¿No? Este Es una noticia Que tiene que ver Con Con el transporte Intermodal Es bien intermodal Y que involucra Al farrocarril Claro Claro Contanos un poquito Cómo fue la experiencia Para el que no se haya enterado Todavía Que sepa De qué se trató La experiencia La verdad Que fue muy buena Una prueba A mí no me gusta nada Decir Prueba piloto A nosotros como equipo No nos gusta mucho Decir prueba piloto Es un primer paso De un transporte intermodal Que se Unió El puerto Buenos Aires Con La fábrica Con la planta De Toyota En Zárate Y te digo Intermodal Porque justamente Lo que se hizo Fue Recibir Carga Llevarla Llevarla hasta Zárate En farrocarril A través de A través de Con locomotoras Propias De la administración General de puertos Ajá Después usando El NCA Hasta Zárate Y de ahí En camión Hasta la planta De Toyota Lo bueno Que tuvo esto Es que Primero que Tiene que ver Y se da en el marco Del anuncio Del presidente Macri Y esto De un millón Para la fabricación De rodados En nuestro país Desde ahora Hasta el 2023 Y por otro lado Lo que implica La baja De costos En esta cadena logística Que somos Que la integramos Todos los argentinos Eso es bien importante Y yo siempre lo marco No solo que el puerto Somos todos Sino que la cadena Logística Somos todos los argentinos Y la integramos Todos los argentinos Se trasladaron 28 contenedores Fue muy minuciosa Esta prueba Este primer paso Justamente porque Se practicó La INPO Con cada detalle Interviniendo Organismos del Estado Un gran trabajo En equipo Con la aduana Que ya está dando Su fruto Viste No solo Desde las barcazas Paraguayas Lo que venga De barcazas bolivianas Etcétera Etcétera Sino La facilitación Del comercio Y la facilitación Por parte de la aduana De esta acción En concreta Practicamos con 28 contenedores Lo que fue La INPO Del barco Al tren Del tren A zárate De zárate Al camión Del camión A la planta Y después Y después La EXPO Exactamente lo mismo Pero en materia De exportación La verdad Que fue muy exitoso Tardó Tres días Hay que acortar Tiempos Desde ya que sí Pero El vino En general Fue un éxito Tuvo una repercusión Muy grande Y todos los que Integramos Este negocio De logística La verdad Que estamos muy contentos Y sobre todo Nos ilusionamos Muchos Claro Claro Sin duda Sin duda Y contame Gonzalo El tren Llegó hasta Llegó hasta La Hasta Digamos Hasta el muelle O Cómo operaron ahí Todo el tema De la salida Por retiro Etcétera Si El tren Llegó hasta el muelle Justamente Es una de las Es una de las Ventajas que tiene Nuestro puerto El puerto De todos los argentinos Una de las ventajas Que tiene este puerto De Buenos Aires Que busca Volver a ser líder En la región Y En horarios nocturnos Cosa de no De no Perjudicar Absolutamente En nada El Tráfico De automotores Turístico Y todo lo que pasa En el puerto De Buenos Aires En la zona Del puerto De Buenos Aires Más a ver La inmensidad De cantidad De horas Que hay Se hizo de noche Creo que la franja Si no me equivoco Es de 23 horas A 4 o 5 De la mañana Y la verdad Que fue un flujo Muy bueno Una velocidad De nuevo Que hay que mejorarla Pero lo importante Es que se dio Este primer paso ¿No? Claro Y este es un servicio Que se va a tratar De hacer de manera regular ¿O cuál es la idea De la GP Y cuál es la idea De Toyota ¿No? Bueno justamente El primer paso Es la mitad De todo Y ya tenemos Réplica de esto ¿No? Por el impacto Que tuvo Que te comentaba Recién Y que vos bien Conocés Ya tenemos Distintas empresas Que están Diciendo exactamente Lo mismo Con este Primer paso Se comunicó OTA Se comunicó Brave Foods Hay Muchas empresas Que están Muy involucradas En esto Y que realmente Quieren empezar A transportar De esta manera Que es Es natural ¿No? No olvidemos Que la industria Portuaria Es ferro portuaria Claro El ferrocarril O nace o muere En un puerto Y es la manera De extender Esta cadena De logística Complementándolo Con El camión Porque también Hay que Desmitificar esto Que es algo Que en el inconsciente Colectivo está Y que te dicen El ferrocarril Es enemigo Del camión No para nada Es complementario Y en el mundo Es complementario Bueno De hecho Hoy a la tarde Llega un tren Con En el sistema Piggyback Se van trayendo Remolques encima ¿No? Así que Esto va a ser En Carlos Espegasini Así que Ahí estamos viendo Otro ejemplo No es portuario Pero de complementación Es impresionante De hecho Estuve Estuve Viendo Este producto Muy cerca Con todo el equipo Ayer veíamos Las fotos Y son impresionantes También Es complementario De hecho Hay una realidad Y es que Y a esto Ni hablar Si le sumamos Las barcazas Y el transporte Fluvial de carga ¿No? Y todo esto Es complementario Al camión No le sirve Hacer un viaje De 1600 kilómetros Al camionero No le sirve Por todo lo que Se sienta también Viajar tanto tiempo El agotamiento De dejar a la familia Tantos días Por eso es que De esta manera Se da El transporte Intermodal Y creo que Este es un gran Primer paso No hay que Olvidarse también De las cámaras Que integran Todo esto Y las distintas Asociaciones Como el caso De la defra Que estuvo Muy involucrado En esta acción Que hicimos Con el ferrocarril Y el camión Bien Bueno Excelente Bueno Buenas noticias ¿Qué más tenemos Nuevo Así en este momento Para hablar del puerto? Bueno Como sabés bien Estamos Estamos trabajando Fuerte en el nuevo Región del puerto Que está llegando A sus horas finales Estamos contemplando Un montón De De cosas Que involucra Al puerto Y Yo no tengo Ninguna duda Y De esa manera Lo piensa también La comunidad portuaria Y el mundo Espera que Que el puerto El puerto Buenos Aires Hola Uy ¿Se acuerda Gonzalo? Los últimos años Tuve una dejadía Muy grande Por falta De previsitar Y de reglas claras Sobre todo Perdón Gonzalo Hubo un pequeño corte Algo pasó Cuando estabas diciendo El puerto Buenos Aires Buenos Aires Y el mundo Y a partir de ahí No te escuchamos más Si nos podés repetir Por favor Sí Te decía Que Justamente Lo que Lo que buscamos Del puerto Buenos Aires Es que vuelva A ser guía De la región Como lo fue En años pasados Y que lamentablemente Sobre todo En la última década Dejó de serlo ¿No? Por una dejadía Muy grande Por falta De reglas claras Y por falta De previsibilidad Buscamos eso Transparentar Todos los procesos Y Que vuelva A ser guía De la región Eso es lo que se viene Y estas acciones Son Las pequeñas cosas Que van demostrando Esto Pequeñas grandes cosas Que van demostrando Esto No nos olvidemos Los hitos En las barcazas ¿No? Que más bien Que era imposible Cuando empezamos La gestión Que las barcazas Transbordan El puerto Buenos Aires Porque era imposible Que La autoridad portuaria Se ponga de acuerdo Con la aduana Y todo esto Fue cambiando Y hoy tenemos Más del 50% De los transbordos De nuevo Volvemos a tener Los transbordos De las barcazas paraguayas Vamos por los transbordos De Bolivia Nada Hay terminales Que estamos Justamente Enprovisando Los servicios Tenemos un sistema De reclamos Que está funcionando Muy bien Hay un seguimiento De los clientes Somos facilitadores Del comercio Nada de esto Se hubiese podido lograr Sin una convicción Grande como la que Tenemos de cambio Y por otro lado Sin trabajar en equipo Con el resto De los organismos Del Estado Como en este caso Es el Ministerio De producción Por ejemplo La aduana Cenaza Etcétera Claro Y Gonzalo ¿Y qué me podés contar Si es que se puede Adelantar algo Respecto de Bueno ya falta Apenas un año Para que terminen Las concesiones ¿No? ¿Cómo? ¿Qué perspectivas hay? ¿Están los pliegos? ¿No están? ¿Cómo? ¿Qué nos puede contar? Falta un poco más De un año en realidad Falta un poco más De un año Porque las terminales No caducan En la misma fecha Este Sí Estamos trabajando Muy fuerte sobre eso Seguimos trabajando Muy fuerte Afilando algunos Algunos puntitos Y poniéndonos de acuerdo Seguimos consultando La comunidad portuaria Intentamos Abarcar a toda La comunidad portuaria No siempre se logra Por ahí tenés Algunos líos O alguna susceptibilidad Herida Pero la verdad es que Siempre es con La mejor de las intenciones Y luego Este pliego Justamente lo que busca Es tener una Es tener Una perspectiva Competitiva Del puerto Y lo que te dije En un principio Que el puerto Buenos Aires Vuelva a ser El líder En toda la región Y porque de hecho Es el puerto De todos los argentinos Y por donde ingresa Más 60% El comercio exterior Que se ramifica Todo el país Con eso Y vuelvo a insistir El puerto Somos todos Y la cadena De logística La integramos Todos los argentinos Ese es el nivel De responsabilidad Que tenemos Y decime En la instancia Más inmediata Y digamos Cotidiana El hecho De las obras Del paseo del bajo Están traciendo problemas Para los accesos Del puerto Del puerto O lo están manejando De eso Mirá Desde la que las obras Traen problemas Esto es como cuando Te arreglan una calle Viste que nos quejamos Porque la calle Está rota Y de golpe La calle está cortada Porque la están arreglando Claro Acá hay una Una mega obra Una obra histórica Que realmente Va a cambiar La lógica Del transporte En la ciudad De Buenos Aires Y la lógica Del transporte De carga Sobre todo En la ciudad De Buenos Aires Y que va A tener una solución Sustentable En el tiempo Al problema Del tráfico Sí Desde ya que hay que manejarlo Hay que manejarlo Día a día Desde la carga Desde lo turístico Sí, claro Claro que sí Y lo estamos trabajando Mucho Sobre todo Con el secretario De transporte De la ciudad De Buenos Aires Con Juanjo Méndez Trabajando muy fuerte En equipo Y la verdad Que dentro De las consecuencias Que trae Buscamos La mejor manera De resolverlo Y sobre todo De que agilizar Ese tránsito Claro, claro Y hay una perspectiva De cuándo Va a estar terminadas Las obras ¿Cuánto faltarán? Entiendo que es una obra Que termina En 2019 Puedo equivocarme Pero entiendo Que es una obra Que termina en 2019 Es impresionante La velocidad Con la que se viene trabajando A toda hora Se está trabajando Son tres puntos Inferentes De la ciudad La verdad Que yo creo Que es una obra Que sin dudas Va a ser historia No solo en la ciudad De Buenos Aires Sino en nuestro país Bueno Gonzalo Te agradecemos Este rato Que has mantenido Con nosotros Bueno Felicitaciones Por este En tu nombre A todo el equipo Que ha trabajado En este servicio Para Toyota Que seguramente Va a marcar Un rumbo Futuro En los servicios Del puerto Y del ferrocarril No Paso Gracias a ustedes Que también Fueron parte De este gran equipo De la comunidad Portuaria Sin dudas Así que gracias Por la comunicación Bueno Gracias Hasta la próxima Adiós Hablábamos con Gonzalo Morto La interventor De la administración General de puertos Y puertos De Buenos Aires Bueno En principio Sobre este servicio Para la empresa Toyota De contenedores En tren Desde el ferrocarril Hasta la localidad De Zárate Y bueno Luego como escuchamos Algunas novedades Propias Del puerto Y de la actualidad Del puerto De Buenos Aires Expo Carga Sede oficial Para el Congreso Internacional Alacat 2018 Alacat es el congreso Más importante Para agentes de carga De América Latina Donde la comunidad Del comercio exterior Se reúne Con el objetivo De incrementar La eficiencia Y productividad Del sector Usted podrá encontrar Piso de exposición Conferencias magistrales Citas de negocio Networking Y mucho más Lo esperamos Del 26 al 28 de junio En Centro City Banamex Muy bien Último bloque Hablemos de logística Y siguiendo Con el tema de puertos Rodolfo te comento Que invertirán Dos millones de dólares En puertos De Juan la Casa Esto es en Uruguay En febrero Comenzarán las horas De adecuación Del muelle De Juan la Casa Que se extenderán Hasta octubre Informar el presidente De la Administración Nacional De Puerto de Uruguay ANP Alberto Díaz Los trabajos En este puerto Que de su creación Se llama Sauce Demandarán casi Dos millones de dólares Y permitirán El servicio regular De transporte fluvial De carga rodante Entre esa ciudad De Colonia Y Buenos Aires El puerto Situado 150 kilómetros Al oeste De Montevideo Cuenta con un muelle De 98 metros De longitud Y una profundidad De 4 metros O sea 13 pies Además de un sector deportivo Para embarcaciones menores Dominado desde diciembre José Cabajal De Sabalero Administrado por la Dirección De Hidrografía La operativa actual Comprende transporte fluvial De combustibles Con el arribo habitual Del buque ANCAP 9 Y barcasas Con destino a la planta Juan Lacaze De la empresa estatal Díaz informó Que hay dos proyectos Presentados por privados Interesados en desarrollar Un servicio regular De transporte fluvial De cargas Básicamente camiones Con acoplado Que unan el puerto De Juan Lacaze Y el de Buenos Aires Uno responde A inversores uruguayos Que resolvieron La compra De un buque Diseñado especialmente Para operar En esta terminal Y que sería construido En astilleros chinos La otra iniciativa Pertenece a la empresa Naviera Paraguaya Independencia Shipping Que desde el 21 Hasta el 23 de octubre Realizó con éxito Pruebas de maniobras En Alveo Causa del Río Atraque a Muro Y rampa con descarga Y carga De diferentes mercaderías En coordinación Con la NP La Prefectura Naval Local Y la Dirección Nacional De Aduanas Bueno y con esto Nos estamos yendo Claro Y nos vemos el martes que viene Y como siempre En Hablemos de Logística De 12 a 13 Acá en Radio Palermo Chao Webpicking.com Desde 1999 El lugar en Internet Con las noticias Artículos Y entrevistas Del sector logístico De América y España Webpicking.com Portal con novedades Día a día Histórico en Libia De noticias y contenidos Agenda de seminarios Cursos y congresos Newsletter semanal Webpicking.com Garantía de la mejor Información Logística Guía Vidal De Transportes Y Logística Desde 1960 La mejor herramienta Para los que decidan Sobre transporte Y logística En la Argentina Guía Vidal Versión tradicional En papel Y también online En Internet Información detallada De más de 3.000 Empresas agrupadas En más de 20 índices Índice de todas las localidades De la Argentina Con los transportes Que las atienden Guía Vidal La herramienta Para mejorar Sus costos De transporte Y logística Consulte www.guiavidal.com.ar Foro de la sustentabilidad Y la supply chain El día del año Para hacer un alto Y pensar en qué Se puede hacer Por el planeta Por la gente Por el futuro Foro de la sustentabilidad Y la supply chain Cómo mejorar La huella ecológica Y la huella de carbón Cómo disminuir Los gases De efecto invernadero Es posible Que el transporte El almacenamiento Y la logística Colaboren Para tener Un mundo mejor Entérese En el foro De sustentabilidad Y la supply chain Consulte www.forologistica.com Hablemos de logística El programa Donde hablan Los protagonistas Los profesionales Los que hacen Uso Y sienten La logística Como parte De su vida www.hablemosdelogistica.com Desde el 2007 Con la conducción De Fabio Contino Y Rodolfo Fiadone El momento de la semana Para que hablemos de logística Radio Palermo ¿Te preocupa Tu manera de beber? ¿Sentí que el alcohol Te atrapó? Hay una solución Somos Alcohólicos Anónios